El estado de cada rancho dice más o menos el grito, a ver, oiga, vámonos. Por presumir a mis amigos les pondré. Que en el amor ninguna pena me alegría. Dejarme de tus besos, te olvides. Que me bastaban unos tragos de negrita. Les platiqué que me encontré con otro amor. Y que en sus brazos fui dejando de querer. Que me aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que desviado hasta tu muerte. Cántensela con los otros parientes, dice. Acá hay que veros. Que se oiga el puesto de negrita. Quiero... Así nomás, así es. Vámonos. No te dejan de adorar. Y allá en el río. Verás. Mierda. De salir y correr. No te dejan de adorar. De salir y correr. De salir y correr. ¡Mierda! 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 entre el dolor y lo que sepas es la verdad y es la verdad no me dejado de adorar allá en mi triste sol me ha dado me ha dado de tripar corriendo que es la misión de tu vida esta se llama milagros